Me descalificaba a su tente. Otro día perdí el control y me decía unas cosas desagradables. Y era por serlo por Juanjo o por cualquiera que se me acercara. Cuando dices que perdí el control, ¿a qué te refieres? A gritos, acusaciones, amenazas. Luego empezó a ponerse violento y controlador. Todo el tiempo me regresaba el teléfono, estaba pendiente de quien me llamaba. Un día se apareció en el otro donde estaba hospedándome. Solo para vigilarme. Y eso que tenía fracturado el pie. Ven, ayúdame con la maleta, por favor. ¿Ayuda? Ay, ¿cómo? Si no necesitaste ayuda para irme a vigilar a Chicago, tampoco vas a necesitar ayuda para que te ayude con tu maleta. Luego vio unas fotos en la página de Facebook de la magua. ¿Tú se las mostraste? No. Él las buscó. Eran unas fotos donde yo aparecía con Mike, Horacio y con Juanjo. Pero al verme bailando con Juanjo, enloqueció. ¡Fuéltame, fuéltame! ¡Fuéltame, fuéltame! ¡Fuéltame, fuéltame! ¡Fuéltame, fuéltame! ¡Póntelo para mí! ¡Póntelo para mí! Me obligó a que me pusiera el mismo vestido y me lo rompió. Y el día del temblor se le metió a la cabeza que yo me había acostado con Juanjo que obligó a que me hiciera con él a la fuerza. Te violó. Esa fue la vez que viniste a poner la denuncia. Sí. Pero... Néstor me preguntó si había alguna prueba... una prueba física de la agresión y... pues me di cuenta que no, que no tenía nada contundente. Roberto se aseguró de eso. Entonces, pues me arrepentí y... y él me robó tanto que... que lo perdonara, que... que lo hice. Lo perdoné, Susana. Y si las mujeres supieran lo peligroso que es darle otra oportunidad a un maltratador. Pero ahora lo sé. No queremos que lo entiendan. Pero él... lloraba. Él fue a terapia para... para aprender a manejar la ira. Luego los dos fuimos... a terapia para... para... no hagan nada. De nada ha sido sucede. Hay un terapeuta y eso es una buena noticia. Pero ¿qué fue lo último que pasó? ¿Por qué lo agrediste de esa manera tan brutal? Porque estaba a punto de matarme. porque necesitaba huir de él. ¿Pasó en lo especial? ¿Se enteró que estaba... trabajando en un proyecto con los Montiel, con Juanjo y con Serena? ¿Y ese que enloqueció? Intentó aburcarme, rompió mis teléfonos, mi computadora... y me encerró. Me encerró... por dos días en la casa. ¿Por qué no pediste auxilio? Por supuesto que pedí. ¡Sara! 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 ¡Sara, ayúdame, por favor! ¡Sara! 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 ¡Sara, por favor, ayúdame, ven aquí! ¡Sara! ¡Sara! Se lo pedí a Sara, pero... no sé si no me escuchó o fingió no escucharme. ¿Y es verdad que lo amenazaste? ¿Está con una pistola? Sí. Encontré su pistola y... pues yo lo quiso aceptar para que me dejara salir. pero me la quitó... me agarró por el pelo... me agarró por toda la casa... me apuntó con... con la pistola... ¡Estuvo de acostarse! ¡Pero bien! Y me dijo que me iba a matar. ¡Se lo puso! ¡Se lo puso! ¡Se lo puso! ¡Se lo puso! La pistola no tenía balas... pero yo no lo sabía. Mi papá me metió al fútbol... para que me hiciera varón. Y con el tiempo me obligué a olvidarme de quién era yo. Hasta Roma y Julieta. No. No me digas que porque una vez te vestiste de mujer... Fue una revelación. Leonora volvió a salir a flote. Aunque fuera un disfraz. Aunque fuera un personaje. Volví a ser lo que siempre quise. Por fin la mujer... delante de todas. Y me sentí feliz. Me preguntaste mil veces que qué me pasaba. Y era eso. Que volví a ser feliz. Y quiero seguir siéndolo. ¿Te conté Paco sobre nuestra nueva resolución? No. No sabía... No sabía nada, Paco, que tenían nueva resolución de vida. Renuncié a la bodega. Se la dejé a los jóvenes. ¿Cómo te pares? Bueno, igual voy a pasar y dar una vuelta de vez en cuando. Y seguramente les voy a dar consejos si los quieren tomar. Pero... me quiero dedicar... a mi pareja. A nuestra salud y a nuestro bienestar. Eso me pone muy contento. Nada más que... Paco no me habías dicho. Bueno, es una decisión muy reciente. Sí, la tomé ayer. Luego de una fuerte crisis. ¿Sabes qué pasa? Me di cuenta que... yo no sé, que tenemos que empezar a disfrutar las cosas más importantes de la vida. y eso es lo que quiero hacer ahora. Disfrutar lo más importante de mi vida, que es este hombre maravilloso que amo tanto. ¿Es cierto? Por supuesto. ¿Aurora? ¿Aparte del doctor, ¿hay alguna otra prueba de lo que me estás diciendo? No tengo nada. Él siempre fue muy hábil, Susana. Bueno, él... él... él una vez me gritó enfrente de mis papás. Pero... él todo el tiempo se cuidaba de no hacerle nada en público. mis papás piensan que... que es el mejor esposo. Con un solo testigo y sin pruebas, es muy difícil que te crean en la corte. Casi imposible ganar el caso. Adelante. Disculpa, Susana. Ya está listo el doctor. Ah, sí. Gracias. Pedí que te viera un médico forense como que está viendo a Roberto. A ver qué más hice de ti. Ya tengo el informe forense y... no tenemos buenas noticias. No te encontraron con tusiones, sin embargo, Roberto tiene lesiones muy graves. Pero eso no tienes que creerme. Él fue el que me atacó. Sí, pero fue...